¡Vamos a cambiar! Así como anunciaba el otro día Sandra, Esteban y Valen, ellos han venido en esta noche de una manera como para despedirse por esta primera etapa de su vida que se van. Yo creo que Sandra o Esteban lo van a explicar mejor, pero ellos han querido venir esta noche como para compartir con nosotros y también de una manera despidiéndose del trabajo que Dios los llamó a hacer allí en el extranjero. Sandra, no sé si querés venir Esteban, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Pueden tomar aceite si quieren. Pueden pararse, ¡ah! Y así hace ejercicio. Espero que estén muy bien. Estaba muy contento de estar aquí con ustedes. Hace un tiempo que, no sé si sabían que es mes de abril, estuvimos un mes aproximadamente en Israel, viviendo a una iglesia. Después de que volvimos, entendimos de que el Señor nos estaba pidiendo más. Podemos ir a colaborar con otros ministerios, todo lo que Él nos dio y poder vaciarnos lo que Él nos dio y dárselos a otros. Así que se abrieron puertas para que vayamos por alrededor de unos 70 días, aproximadamente casi dos meses y medio. Vamos a ir a Estados Unidos, a un pueblito chiquito que queda en California. Así que el Señor abrió puertas y les pedimos sus oraciones para que nos estén cubriendo. Va a ser una misión muy interesante porque vamos a ir a una iglesia que está en desarrollo y que ellos puedan quizás sentir de que nosotros podamos ayudarle. Es un privilegio para nosotros y, bueno, estamos muy felices de poder hacer este plan que el Señor tenía para nosotros que quizás ni nosotros sabíamos cuál era. simplemente estamos como Samuel escuchando su nombre y preguntándole a Elí ¿Vos me estás llamando? Y Elí le dice no. Y por dos o tres veces le pregunto lo mismo hasta que Elí te dijo cuando vuelvas a sentir tu nombre, dice eme aquí, envíame a mí, soy tu sierta. Entonces, estamos en ese proceso, en un proceso parecido también al de Abrán cuando el Señor le dice que salga de su tierra y de su parentela pero no le dijo dónde. Entonces estamos en ese proceso de que entendemos que tenemos que salir tenemos que dar lo que el Señor nos dio con otras personas, con otras culturas pero no sabemos dónde. Así que en esta primera etapa nos vamos por casi dos meses y medio a Estados Unidos. No es fácil porque prácticamente dejamos todo, dejamos trabajo, dejamos un montón de cosas aquí pero siempre es seguro porque le estamos diciendo sí al Señor. Así que no hay más seguridad que esa. No es seguro tener un trabajo fijo, nuestra seguridad está en el Señor y Él nos va a sustentar. Así que bueno, era eso para que nos tengan en sus oraciones y esta es una especie de pedida de ahora porque nos volveremos a ver en noviembre si Dios quiere. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Estamos dispuestos a lo que Dios quiere. Dispuestos y disponibles para lo que el Señor quiera. Me acompañe ahí donde está, si usted puede cerrar sus ojos. Vamos a conectarnos con lo que Dios quiere hablarnos. Siento su presencia tan fuerte en esta noche. Simplemente le pido que en los próximos segundos usted cierre sus ojos solamente para concentrarse y contemplar la preciosa presencia de Dios. Padre, lo que soldaste en el Espíritu para este día. Señor, esta fecha trascendental para tu casa, para la Iglesia Cielos Abiertos. Lo que soñaste para este tiempo. ¡Gloria al Señor! 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 Toda nube de confusión, toda nube de desánimo, todo apocamiento espiritual, toda tristeza y agonía en el alma sea transformada en fuente de gozo, en fuente de sabiduría, en fuente de entendimiento para lo que va a venir. Bendigo a tu pueblo y Señor, sé tú quien habla, sé tú quien nos conduzca en esta noche con una palabra direccional para los próximos meses, para la próxima temporada de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los bendigo Iglesia y les animo a que me acompañen el capítulo 2. Quiero ir rápido en la palabra porque vamos a celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor. también es un acto muy profético para la palabra que quiero compartirles. Este es un tiempo de conquista. Decirle al que tenés al lado, es un tiempo de conquista. Y podés decirle también al que tenés al lado, es un tiempo de lucha, es un tiempo de guerra. Pero Dios nos da entendimiento en su palabra, Dios nos da estrategia, Dios nos da sabiduría. Por eso vamos a ir directamente al primer versículo del capítulo 2 del libro de Deuteronomio. El contexto es el siguiente, el pueblo de Dios estuvo 38 años en el desierto. Todavía no habían pasado los 40 años en el desierto. Y a los 38 años Dios habla a Moisés y le dice, la generación con una mentalidad vieja murió en el desierto y los niños y los adolescentes que nacieron en el desierto son los que van a conquistar la tierra. Ese es el contexto histórico. Y Dios les dice esto, capítulo 2, versículo 3, Moisés dice, Y Jehová le habló diciendo, bastante, habéis rodeado este monte, volveos al norte. Manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, o sea, un pueblo enemigo, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Lo primero que Dios les dice es lo siguiente, ustedes están dando muchas vueltas. Están pasando, pasaron 38 años y están dando vueltas alrededor de un monte, el monte Sinaí. Y Dios les dice, ya hay tiempo de que avancen a otra temporada y que vayan y enfrenten sus enemigos. Entonces, lo primero que Dios quiere decirnos en esta noche, hermanos, hay montes en nuestras vidas que nos han detenido por demasiado tiempo. Y la expresión es mucho, poco, bastante, demasiado, demasiado tiempo. El pueblo de Dios caminaba en círculo alrededor de un territorio porque no podía enfrentar lo que venía. Pero en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios nos está hablando de conquista, de tomar posesión, de vencer los temores, de enfrentar a nuestros enemigos. Así que yo quiero que usted conmigo levante sus manos y le diga, Señor, prepárame. Estoy dispuesto a dejar de dar vueltas. Estoy dispuesta a ser, Señor, determinada, determinado en la palabra que vos me estás enviando. Estoy convencido, Señor, de que este es el tiempo de la conquista. Prepáranos, prepáranos. Yo quiero que me acompañe ahí en el mismo capítulo 2. Vamos a hablar de uno de los enemigos, del primero de 33 reyes, del primero de 33 pueblos enemigos que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar. Primero, como leímos hace unos versículos atrás, ellos enfrentaron a Esaú. Es un pueblo familiar. Algo familiar, algo cercano. Esaú, hermano de Jacob, que termina siendo Israel, el pueblo elegido. Entonces, hermano, quiero decirle esto de parte de Dios. Hay cosas familiares, espíritus familiares que ya no te pueden detener. ¿Y qué es un espíritu familiar? Una iniquidad familiar. Una debilidad familiar. Vieron que, bueno, los peres son así. Los gozales tienen esta característica. No hay ningún apellido conocido. Los galves tienen esta tendencia. Vayamos a la cultura. Los latinos son así. Los argentinos tienen esta debilidad. Los orientales tienen esta otra. ¿Por qué? Porque tienen una genética espiritual, además de cultural. ¿Qué es un espíritu familiar, hermano? Usted tiene que estar atento a esto. Es el patrón de comportamiento que constantemente usted repite. Y es igual al que repitieron sus ancestros. ¿Sabes cómo se llama eso? Iniquidad. Precisamente, ¿sabe cómo se apellida iniquidad heredada? Son esas maldiciones generacionales que todavía, que todavía... Porque la palabra de Dios viene hoy a decirnos demasiado tiempo estuvieron en este mundo. Iniquidades heredadas. Es decir, problemas con el dinero, desorden con el dinero que vienen de nuestros ancestros. Problemas de miseria que vienen desde nuestros ancestros, desde nuestros padres, nuestros abuelos. Vicios, ataduras, defectos que no son defectos por falta de madurez, sino son hábitos daninos que se transforman en una característica de nuestra genética espiritual. Entonces, damos a los hijos naturales y ellos heredan esa genética espiritual. Pero la palabra de Dios dice demasiado tiempo estuvieron. Enfrenten a Esaú. Vayan a este espíritu familiar y no le tengan miedo. No le tengan miedo a que yo voy a estar con ustedes para vencerlo. Hermano, identifique. Mire, cierre sus ojos un minuto y diga al Espíritu Santo. Ahora, hablame de los espíritus familiares que tengo que enfrentar en mi vida. Porque tenemos que ser determinantes para este tiempo. Viene un tiempo de conquista tan grande para la iglesia a cielos abiertos. Pero, ¿cuáles son los espíritus familiares? La mentira, el endeudamiento, el chisme, la crítica, la idolatría, los hábitos de ocultismo que todavía no hemos cortado con nuestra familia. Vicios, desórdenes, desbordes en diferentes áreas de nuestra vida. Espíritu Santo, revíganos en esta noche. Vamos a arrancar con el espíritu de Esaú, con el que está ahí, el familiar, con el que usted convive desde que se crió en su casa. Y quizás ahora usted sufre porque está viendo que sus hijos cometen el mismo error. No es un error, es un pecado, es una iniquidad heredada. Y la iniquidad es la raíz de todo pecado, de todo lo torcido. Una vez me enseñaron, y quiero compartirlo con ustedes, la mejor manera de identificar la iniquidad en nuestras vidas es la siguiente. Cuando nosotros podemos ver un árbol, imaginemos un árbol, y vemos que el árbol tiene el tronco, la raíz es la copa y los frutos. La iniquidad es la raíz, es lo que alimenta, es la savia contaminada que alimenta ese árbol, que es usted, que soy yo. La copa es la vida, son los hábitos, y el fruto de ese árbol es el pecado. Por ejemplo, un pecado de pornografía. Nosotros queremos cortar con ese pecado, pero la raíz no la cortamos. La raíz es un espíritu de lujuria heredado. Un espíritu inmoral que hemos heredado, que hemos tapado por años, quizás se ha tapado hasta en nuestros ancestros, en nuestros abuelos, y otros padres, quizás usted todavía está conviviendo con eso. Usted quiere dejar de pecar porque ama a Dios, porque lo ama, porque quiere hacer la voluntad del Señor. Está conociendo la palabra, está teniendo arrepentimiento genuino, y una vez lo intenta, dos veces lo intenta, tres veces lo intenta, mil veces lo intenta, y no puede. El problema es que estamos cortando, podando los frutos del árbol, pero no cortando la raíz. Y en esta noche, hermanos, enfrentemos el espíritu familiar. Arranquemos, vamos a tomar posesión. Yo estoy segura, yo estoy completamente segura, porque el Señor me lo mostró y me impactó cuando entré. El Señor les va a dar lo que ustedes acabaron de pedir. Cuando yo venga a fin de año, voy a ver la respuesta. Lo veo, lo veo, lo vi, no imaginé por qué estaban orando. Apenas llegué, le pregunté a Jessy y me pregunté, ¿por qué están orando? Ah, claro, lo que el Señor me ha mostrado. Le dije a Dios, va a ser suyo. Sería mi grupo, le va a ser saco. Le doy un aplauso al Señor, si eso puede ser. No se lo va a dar. No lo dudes, no se lo va a dar. Pero, antes de tomar la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, le dijo, ven primero con esa vida. Con ese espíritu familiar que te lapida por dentro, que es coercivo, que te condiciona, que te modifica, que te tortura. Hermanos, en esta noche vamos a cortar con toda iniquidad. ¿Ven? Pero quiero avanzar. Quiero ser respetuosa del tiempo. Quiero ir al meollo de la palabra. Primero le dijo, ve y ataca a Saúl. Pero en el versículo 24, acompáñame. Y dice, levantados. Le dice Moisés. Salir. Y pasar al arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano. Le dice el Señor. A Sejón. Seón o Sejón. No sé cómo se nombrará. Le voy a llamar Sejón. Porque en algunas versiones lo escriben con J. Como somos argentinos, vamos a decir Sejón. Dice, yo te he entregado. Aprendas este nombre. Por eso hasta me preocupo en cómo pronunciarlo. Sejón. Sejón. Diga conmigo. Sejón. Es un espíritu. Es un principado. Es una potestad de las tinieblas. Que está operando en esta generación. Sejón, rey de Gesmón. A Morreo. Y a su tierra. Y dice esto. Dios le da esta orden. Comienza a tomar posesión de ella. Y entra en guerra con él. Amén. Dios le dice. Entra en guerra con él. Enfrentalo. Enfrentalo. No tengas miedo. Porque si primero enfrentaste a lo más familiar. A lo más cercano. A lo más cotidiano. A lo que venís conviviendo por décadas. Yo te voy a dar la valentía para que enfrente también a Sejón. Porque todo arranca en casa. Todo arranca en nuestras casas, hermano. Todo arranca en nuestra familia. Dios le dijo a Israel. Primero antes de resolver la cuestión con esa U. Con ese espíritu familiar que te está torturando. Resuélvelo. Y después yo te voy a dar a Sejón. Te lo voy a dar. Entra en guerra con él. Porque yo estoy con vos. Pero fíjense que le dice. Levántate y pasa el arroyo Arnón. Arnón es un arroyo antiguo. Que desemboca nada más y nada menos que en el mar muerto. Es un arroyo que aparentemente tiene agua de corriente. Agua que te va a saciar. Agua que te va a alimentar. Agua que te va a sacar la sed. Pero su desembocadura es en la muerte. El arroyo Sejón desemboca en el mar muerto. En un ecosistema sin vida. Pero Dios le dice al pueblo de Israel. Crúzalo. No tomes de esa agua. Crúzalo. Salí de esa agua estancada. Deja de beber del fruto de tu iniquidad familiar. Deja de beber de lo que te ha hecho daño por años. El Señor te está diciendo hermano. Cruza ese arroyo. Porque es agua estancada. Agua podrida. Agua que no va a saciarte. Agua que no tiene los minerales nutritivos para tu fe. Es un agua pasajera estancada y que conduce a la muerte. Es tiempo de levantarte del espíritu. Y enfrentar todo aquello que termina en muerte. Que termina en estancamiento. ¿Sabes qué simboliza el arroyo arnón en nuestra vida? El estancamiento. La comodidad. Me quedo acá porque no voy al infierno. Soy salva. Soy salvo. Pero me quedo acá. No resuelvo este temita familiar. Este espíritu familiar. No lo expulso de mi casa. Me congrego. Dios me bendice. Diez me ofrendo. Me va bien. Desde en cuando me consagro un poco más. Pero esto que está acá me da miedo. Me da fiaca. Estoy acostumbrado. Estoy acostumbrada. Porque los espíritus familiares terminan siendo familiares. ¿Vio esa frase del mundo? Prefiero un loco conocido que loco por conocer. Bueno, ellos sepan todas esas frases. Pero a veces es muy real en nuestras costumbres, nuestros hábitos espirituales. Me da miedo lo nuevo. Como le hablaba hace unos 15, 20 días atrás a las mujeres. Entonces me quedo en lo cómodo. En lo que ya conozco. Nadie lo sabe. Nadie lo ve. Está ahí tapada. Es agua estancada. Hermanos. Es tiempo de enfrentar. De enfrentar a todo aquello que nos lleva a un estancamiento. Armón. Armón. Este arroyo desembocaba en el mar muerto. No tenía posibilidad de conectarse con las corrientes salutíferas. Con las corrientes de vida. Porque era un arroyo estancado. Hermanos. Yo quiero decirte de parte de Dios. No es tiempo para que estés dormido. No es tiempo para que te conformes. No es tiempo para que te estanques. Para que digas. Bueno. Voy a gozar igual. Voy a tratar de disfrutar igual. Y como puedo voy a salir adelante. No hermanos. Es tiempo de enfrentar los espíritus familiares. Que te impiden que avances a aguas profundas. A aguas que te vienen del trono. Aguas que te van a dar una saciedad sobrenatural. Vas a poder hacer libres a otros. Jesús dijo el agua que yo te doy. Le decía la samaritana. Es agua de vida eterna. Agua que te saciará. Agua que no te dejará con sed. Es tiempo de correr al agua profunda del espíritu. A las aguas que nos purifican. A las aguas que nos limpian. A las aguas que nos santifican. A las aguas que nos conducen a las profundidades del corazón de Dios. Es tiempo de más. Es tiempo de ir a otra dimensión en el espíritu. Hermanos. El espíritu santo es una fuente inagotable. El espíritu santo quiere moverse de una forma sobrenatural en nuestras vidas. No lo limitemos con nuestro estancamiento personal. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Y si usted perdió ese hambre. En este momento diga al espíritu santo. Espíritu santo avívame. Yo quiero cruzar el estancamiento. La tibieza. La conformidad. Lo superficial. Lo chato. Lo conocido. Yo quiero ir más allá. Sé que hay más. Sé que hay más. Sé que hay más. Sé que hay más. Y quiero más. Pídaselo al espíritu santo. Clama a mí. Yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que no conoces. Tesoros guardados que no conoces. Que necesitas conocerlos. Los necesitas para este tiempo hermanos. Hay tesoros del corazón de Dios que necesitamos descubrir. Porque nuestra generación los necesita. Y si no enfrentamos nuestros espíritus familiares. Esas iniquidades familiares. Esos impedimentos. Esos bloqueos. Esos límites. Esos techos. Esas paredes. Que no nos dejan avanzar. Hermano. En el nombre de Jesús. El espíritu santo. Como se movían. En el estanque de Betesda. Hay ángeles en esta noche. Que están haciendo mover las aguas del espíritu. Que están haciendo mover las aguas. Las corrientes que vienen del trono. No es algo humano. No es algo que podamos fabricar. Es que el Señor estableció su trono en este lugar. El Señor eligió este lugar. Como lugar de su morada. Usted no está en una iglesia fría. En una iglesia religiosa. Usted está en una congregación. Que ama la presencia de Dios. Y cuando la presencia del espíritu santo está. Hay libertad. Y no hay demonio inmundo. No hay opresión. No hay brujo. No hay hechicería. No hay trabajo de las tinieblas. Que no salga la luz. Y cuando el espíritu santo se manifiesta. Cuando su espíritu se mueve. Busque al espíritu santo. Busquelo. Entonces el pueblo de Dios se levantó. Versículo 25. Capítulo 2. Seguimos en el capítulo 2. Dios le dice esto. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo. Los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Dios le suelta esta palabra al pueblo de Israel y le dice. Yo hoy pongo temor en los pueblos enemigos. Hermanos, quizás usted está dando vueltas y vueltas y vueltas. Y es la estrategia predilecta del enemigo. Porque él le tiene miedo a usted. Él tiene miedo de un joven que se consagre. Él le teme a un adorador consagrado. Él le teme a una mujer de santidad. Él le teme a una mujer intercesora. Él le teme a un hombre consagrado, temeroso de la palabra. Él le teme a alguien insignificante para muchos. Pero que crea lo que Dios prometió. Que crea lo que Dios dijo. El problema no es el enemigo. El problema es que nosotros no sabemos quiénes somos. El problema es que estamos desconociendo el valor espiritual que tenemos en la ciudad de Arroyo Seco. El problema no es que las tinieblas se están levantando contra la familia, los jóvenes, los adolescentes. El problema es que la iglesia está habilitándose en el mundo espiritual, abriéndose paso en el mundo espiritual. El primer viaje a Israel, que es Caesarea de Filipo, embarazada de siete meses de Valentín. Fue la experiencia, una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Estuve en un lugar que se llama Caesarea de Filipo, donde Jesús lleva a los discípulos y les empieza a preguntar. ¿Ustedes quién piensan que son? Y los discípulos le dicen, algunos dicen que son Jeremia, otros dicen que son Elías. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿quién crees que soy yo? Pedro le dice, yo creo que sos el Cristo. Yo sé que eres el Cristo. Pero ¿saben en qué lugar? Jesús le dice, le hace esta pregunta a los discípulos. En un lugar donde había cuatro templos paganos. Uno de ellos era el templo al Dios Man. ¿Cuál era el símbolo del Dios Man? El Dios Chivo. Un Chivo. ¿Y cómo se iniciaba en esa religión o en esa secta? Teniendo relaciones sexuales con los Chivos. Era un lugar de orgía y de brujería. Un nivel tan grande que los brujos volaban, empezaban a tocar la flauta. Y los demonios transformados de Chivo tenían relaciones con mujeres, con niños. Se sacrificaban niños. Había una fosa. Ese lugar, hasta el día de hoy, es un portal al infierno. Ese lugar es una puerta abierta a las tinieblas. Y Jesús se llevó a los doce muchachos a ese lugar. Y les empezó a preguntar. ¿Ustedes quién creen? Porque no importa lo que digan los demás de la iglesia. Él les preguntó a ellos. ¿Ustedes quiénes? ¿Quién piensan que soy yo? Entonces empezaron a decir. No, algunos dicen que soy este, que soy lo otro. Pedro, ¿quién soy yo con la voz? Pedro le dice, eres el Cristo. Y Jesús le dice algo. Pedro, lo que acabas de decir no te lo reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu. Y yo te digo, Pedro, que ni las puertas del infierno, él estaba parado en las puertas del infierno, ni las puertas del infierno prevalecerán contra el avance de mi iglesia. No una iglesia encerrada viviendo una religión. No una iglesia que vive de apariencia, sino con el avance de mi iglesia, con el avance de mi reino. Lo que el diablo no quiere es que avance, porque el diablo sabe que cuando avanzás, avanzás en el poder del Espíritu Santo. Y ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia. ¡Aleluya! Es una promesa, es una realidad. Cuando usted sale del Arroyo Seco y toma el lugar para, si usted agarra la ruta vieja y va para General Lagos, para irse a Rosario, y va a ver algunos, si yo me los mostré, no sé cómo se llaman, no, tampoco. Bueno, son como postes, debe ser la palabra, son fotos de jóvenes que han muerto en accidentes. Hermanos, el diablo por años, si yo me lo mostraba ayer, el diablo por años ha establecido esos lugares de circulación continua. Una de las entradas a la ciudad de Arroyo Seco es un lugar de muerte. Y efectivamente hay altares de muerte, altares satánicos. Pero sabe una cosa, una de las ciudades que ustedes van a alcanzar y que siempre han estado en el corazón de mi papá y mamá, en general, hay que cruzar Arnón, hay que cruzar el Arroyo de Muerte, el Arroyo de Estancamiento. Es que esta ciudad no se puede llamar más Arroyo Seco, seguirá siendo buscada en el Google Map o en el mapa de geografía, pero ¿sabe qué? Esta ciudad es una ciudad escogida por Dios, amada por Dios, adorada por los brujos, deseada por las potestades de las tinieblas. Y hay potestades de muerte y de depresión que están atacando a niños, adolescentes y jóvenes de Arroyo Seco porque hay altares, hay puertas del infierno que se han abierto. Pero si la iglesia avanza y las puertas del infierno y las puertas del Hades van a prevalecer contra una iglesia llena del Espíritu Santo. Y yo les digo una cosa, el Señor, como le dijo al pueblo de Israel, hoy yo pongo el temor en tus enemigos. Hermanos, cuando usted vaya para el lado de General Lago, cuando vaya para Pavón, cuando vaya para Figuera, cuando usted vaya saliendo de Arroyo Seco para Rosario, o si sigue de largo para el lado de Buenos Aires, usted va a encontrar ángeles establecidos desde hace años. Ayer el Señor me mostraba, miren, no es casualidad que la familia Benítez haya venido 38 años atrás por primera vez, no toda la familia Benítez, sino mi papá y mi mamá, 38 años atrás, quizás un poquito más. Pero estaba a punto de llegar a los 40 años, y una vez uno de sus dos pastores pisó esta ciudad. En esa época solteros, o con no tantos hijos, no sé cuántos hijos de quién hay. Pero ya es tiempo de llegar a la Tierra. Ya son 40 años, papá, 40 años, que Dios te dio esta Tierra. Que Dios te dice, yo ya puse miedo en Satanás, yo le puse miedo, y sabe, y sabe. Mire, si hay una ciudad en el mundo que nuestra familia ama, que tiene un afecto, que encima tenemos recuerdos de amor, recuerdos, los mejores recuerdos de nuestra infancia. También el recuerdo de la crisis más fuerte que ha vivido esta familia. Todo ocurrió acá. Pero también acá, Dios nos ha levantado, nos ha dado victoria, nos ha restituido, nos ha restaurado, y hoy estamos parados porque el Señor es fiel. Y si usted quiere congrearse en esta iglesia, comience a buscar el propósito eterno. Porque usted está en una casa de conquistas. No es una iglesia perfecta, nunca va a encontrar una iglesia perfecta, porque desde el día que usted y yo nos congregamos dejó de ser perfecta. Pero esta es una casa que va a tomar posición de esta ciudad. Y si usted quiere ser parte de esa conquista, yo le animo en esta noche a que usted enfrente a esos espíritus familiares que están impidiendo que se consagren. El Señor les da esta palabra, papi y mami, yo estoy poniendo miedo a esos enemigos. A partir de hoy, yo estoy poniendo temor a esos enemigos. Y ellos sabrán que yo estoy con ustedes. Ellos sabrán que yo los trajo. Ellos saben que yo estoy con ustedes. Y sabe una cosa, hay cosas que van a empezar a salir a luz a partir de hoy. Porque hoy Dios dice, a partir de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy hay cosas que se van a desmascarar, van a empezar a salir como la napa cuando se empieza a subir. Porque los feos tienen que salir para arriba. Pero el Espíritu Santo con sus aguas salutíferas va a lavar todo el barro. Va a purificar, va a santificar, va a llenar de su gracia una vez más. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidad, un Dios que ama la restitución, un Dios que ama el caído. Y el junto cae siete veces y siete veces será levantado. Pero hermano, en esta noche, a partir de hoy, tome esa decisión en su espíritu de levantarse, de salir y cruzar, cruzar lo que significa estancamiento, letardo, tibieza, flaqueza, todo lo que es superficial, todo lo que es para la afuera. Y deje que las aguas del Espíritu, las aguas, esas aguas que purifican. En el capítulo 2, en el versículo 26, Moisés comete un gravísimo horror. Quiero dejarle esto antes de terminarlo. Dios le dijo, ve y hazle guerra. Moisés, en el versículo 26, dice, envié mensajeros desde el desierto, diciendo, con palabra de paz pasaré por tu templo. La paz que yo les doy, dijo Jesús, no se las doy como el mundo la da. El mundo lo tiene tapando sus emociones, anestesiando su pecado, sus emociones, sus turbulencias. Dios le dijo, ve y haz guerra, enfrentalo, yo estoy con vos. Moisés envió un mensajero, nos animó, envió un mensajero con palabras de paz. Moisés cometió un grave horror. Hermano, usted no le puede pedir permiso al diablo. Usted no puede hacer convenios con Satanás. Usted no puede un día consagrarse y el otro día volver a abrir la puerta al enemigo. Usted no puede jugar, no puede dejar que los demonios entren cuando quieran a su casa. Usted no puede dejar que el enemigo tenga cabida, tenga lugares de posición, de cautividad, en tu casa, en tu familia, en tus emociones, en tu carácter. Usted cometió un error, le costó caro, porque dice la palabra en el versículo 29, que se levantó, dice Masejón, rey de Jehová, no quiso que pasemos por el territorio suyo. No quiso, y se enfrentó al pueblo de Israel, y presentó pelea, y presentó guerra, y se levantó. Hermanos, el enemigo no quiere que la iglesia avance. Pero aunque no quiera, la iglesia está avanzando. Aunque el enemigo se le levante con represalias, ustedes dicen, yo me quiero consagrar, es cuando más lucha tengo. Yo quiero ofrendar, diezmar, ordenar mi vida. Quisiera ordenar mi matrimonio, quisiera ordenar mi ser. Y es cuando más debilidades parece que tengo. Es cuando más el enemigo me ataca. Claro, porque son las pequeñas señales de que está perdiendo el terreno. Cuando usted más atacado está por el enemigo, es porque Dios ya puso temor. El Señor ya dijo y ya estableció que está preparada la victoria para usted. Que está preparado el tiempo de la conquista. Hermano, no bajen los brazos. Yo quiero que usted mire al que tiene al lado y le diga, no bajen los brazos. No bajen los brazos, porque este es el tiempo donde tenemos que persistir. Resistir, persistir y resistir, resistir y persistir. Porque no le muestra la pelea, hermanos. Es del Señor. El enemigo te está dando batalla, el enemigo te está atacando. Todo te está saliendo a mal. Pero hay una determinación en tu corazón. Hay una determinación de creerle a Dios. Hermano, está a punto de caer el enemigo. Y tampoco le está vencido. Por eso en esta noche levántese en el Espíritu. Enfréntelo. No le pida permiso. Dios le dio autoridad. Arranquen en su vida. Tomen en su vida decisiones concretas, profundas. Tomen decisiones serias en su fe. Aleluya. Versículo 31 dice, Él me dijo Jehová, he aquí. Yo he comenzado a entregar delante de ti a Sejón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Para que tus hijos la hereden, hermano. Hermano, a partir de hoy empieza un nuevo tiempo para esta casa. A partir de hoy comienza una nueva temporada. Y comienza una nueva temporada para nuestra familia. Y comienza una nueva temporada para tus hijos. Comienza una nueva temporada para tu matrimonio, para tu empresa. Comienza una nueva temporada para tu ministerio. Comienza un nuevo tiempo para tu llamado. Comienza un nuevo tiempo para el don, la capacidad que Dios te dio. Hermano, a partir de hoy, el Señor comienza a darte la victoria. El Señor te dice hoy, hoy, hoy es el día. Hoy quiero que comiences a tomar heredad. Porque la heredad no es para ustedes solamente. Es para esta ciudad. Es para esta generación. Dice el versículo 32. Nos salió Sejón al encuentro. Él y todo su pueblo para pelear. En contra nuestro. El diablo va a tomar todas las armas posibles. Para desanimarlo. Para desenfocarlo. Para inhibirlo. Para que usted se sienta que no va a poder. 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 Díganle en el nombre de Jesús a Satanás en esta noche. Que usted se levanta por una palabra que Dios le está dando. Por una palabra que Él nos está soltando. El Dios que nos está diciendo. Vayan, enfrénlenos. Porque yo estoy con ustedes. Yo les doy victoria. Yo los estoy derribando. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Versículo 33. Y con esto termino. Más Jehová nuestro Dios. Lo entregó delante de nosotros. Y lo derrotamos a Él. A sus hijos. Y a todo su pueblo. No dejó ningún familiar de Sejón. Hermanos. Hermanos. La victoria que Dios le va a dar. A la iglesia. Es para. Liberar. A esta ciudad. De los principados. De las potestades. Que por años. Por décadas. Estuvieron gobernando. Cuando usted vaya por las rutas. Sepa. Que hay ángeles. Que por esta palabra. Hoy. Se comienzan a activar. Ángeles que cambian de guardia. Ángeles. Con otro. Calibre. La palabra es calibre. Señor me muestra ángeles. Rango en la palabra. Rancos. Que sabe una cosa. Un ejército. Está peleando por nosotros. No estamos solos. No es nuestro brazo. No es nuestro brazo. Hay un ejército. Hay brujos que están haciendo trabajo. En contra de las familias. Hay brujos que están. Con nombre y apellido. Teniendo a ver sus listas. Sí. Que somos un arma letal. Para el infierno. El infierno nos odia. No sabe que nosotros. No podemos tener miedo. Porque no peleamos con nuestras fuerzas. No dependemos de nuestras capacidades. Nuestras almas no son carnales. Son poderosas en Dios. Para destrucción de fortalezas. Y cuando nosotros nos metemos en guerra espiritual. No estamos solos. Hay ángeles. De rango mayor. Que estaban esperando. Que la iglesia tenga entendimiento. Para activarlos. Estaban de brazos cruzados. Pero en esta noche Señor. En el norte. En el sur. En el este. Y en el oeste. En esta ciudad. Se activan esos ángeles guerreros. En otro rango espiritual. Guerreros en el espíritu. Que van a batallar. No solo por esta iglesia. Por la iglesia. En Arroyo Seco. Señor. Oramos por los pastores. Oramos por los líderes jóvenes. Oramos por los ancianos. Oramos por los padres y madres espirituales. En esta ciudad. Y nos levantamos. Para activarlos. En el nombre de Jesús. Hermanos. Levántese. Tome. Póngase en pie. Levante sus manos. En adoración. Y comienza a hablar en las lenguas del espíritu. Oh. Yara barama soca. Tarama barama soa. Porque no hay diseño de las tinieblas. Que permanezca un día más oculto. Oh. No hay trabajo de hechicería. No hay palabra de maldición. No hay palabra de maldición. Que se haya levantado. En contra de los escogidos. En contra de los santos. Que hasta hoy permanezca. Teniendo habilidad. Alguna de cantivar. De bloquear. De desanimar. A los santos de luz. Somos santos consagrados. Por eso primeramente. Primeramente. Levante sus manos. Y comience a pedirle al Señor perdón. Por aquellos espíritus familiares. Que usted no ha enfrentado hasta hoy. Yo quisiera que los adolescentes. Que los jóvenes. Sean rodeados en esta noche. Por los padres. Por los pastores. Por los líderes. Yo quisiera que podamos cubrirnos. Cubrirnos. O en los próximos cinco minutos. Antes. Es más. Papi. No quisiera romper lo que tenés. Acá. Sabes que siento papi. De compartir la sanacena ahora. Moisés. Papi. Un beso. Op. Acá. 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 Gracias.